¿Qué os parece si a partir de hoy todos los vídeos son así? Me veo súper sexy y atractivo, una naricita muy sutil. Está de puta madre, tío. Puede ser que haga el directo jugando con una Fire Serpent o puede ser que hagamos el directo pues con lágrimas. Cada una de ellas cuesta 40 clonchámenes. Y hay dos de Hydra, que voy a comprar ya las llaves. Ah, si me caen unos guantes sería de locos. Luego tengo una picadura aquí random, que también la vamos a abrir. Con dos cajas llenas el tanque del RS6. Qué grande eres, bro. Qué bien visto, macho. Joder, qué manera de humillar a la gente, tío. Qué gusto, eh. Y luego tenemos un total de... Ah, otra de estas, pocha. Ah, pero esta es la llave de CSGO. De estas tengo que comprar todas. Y son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 37. La madre que me parió, Neylands. 37, bravo. Guau. Guau. Mucha impresión, chicos. Procediendo al pago. Y ahora nos faltan 17. Nah, eso te digo una cosa, pelotudo. Como consigamos algo, Neylands. Madre. Aquí se arma la de Cristo, oye. Nos vamos de fiesta. Oye, Neylands, ¿empezamos o qué? Venga, me va a quitar la horizonte. Así. De chill, relajado, sosegado, respirando. Aparte, loco. Hostia, no te estoy compartiendo. Vale, voy. Compartir pantalla. Caja picadura. Primero abrimos las pochas. Hombre, las pochas. Que aquí te caen unos guantes y te vuelves loco. Hostia, yo solo pido una Fire Serpent, bro. De verdad. Guau. Me puede doler mucho el culo. Tendremos mucho que lo hacíamos el Benito y yo. Mira, esta caja cuesta 10 pavos cada una. La operación Hidra. 10 putos euros. También te digo, el precio de la WP on it allí. Es para tragar saliva. O sea, el deplorable cuesta 130 pavos, tú. 780 recién fabricado con esta. Es una idea de olla. Mira, vamos a sacar la primera roja, chavales. Vamos, por favor. Dime que sí, qué bonito. Serían unos guantes. ¡Aaah! ¿Y la carnívoro? La carnívoro es al hoja, sí. Esta caja es muy poco conocida, Neylands. Por su precio. Vamos, va. Let's fucking go. Comenzamos el opening gordo, ¿eh? Ya está, ya está. Ya no quedan pochas. Lo siento en el alma. Ya no quedan pochas. Así queda una. Queda una, Neylands. Queda esta. Puchillo. No, no, se te ve bien. Sí, si te la subo. Es que ni me oyes, tú. Yo te digo perfecto. Combinación, Ney. Que no sea rollo 725. La 7-2. Joder. 7-2. Demasiado larga. Comenzamos. Opening de Bravo. Cada click son 42,5 euros. Una Fire Serpent no saca de pobre, es tal cual. Que haga combinaciones del chat. Me gusta. 4-3. Venga. 4-3 de Endribus. Va por ti, Endribus. Por favor, dame la suerte que me merezco. Dame la suerte. Ven, pasarlo a la Fire Serpent. Sería de locos. Endribus. De meter. Dios. 7-7. Adrián. Me ha gustado. Lo veo directo. Lo veo directo y fuerte. Por favor, una Fire Serpent, bro. Me gusta el chat, eh. Una Fire Serpent, bro. Susto. Pila de huesos. Así es como nos vamos a quedar hoy. Tío, se es hiperpíxel. Es que es la peor skin del mundo. 1-5 de Torito. Ay, mi Torito. Ponemos primero las llaves. 1-5. Abrimos contenedor. Dios, me está doliendo el puto culo, tío. Van 120 clonchos a la basura. Buenísimo de meter. Justo el que quería. 2-5 de Troch. Tengo presentimiento en Eilands. Sí. Tengo presentimiento, sí, tío. 4-2. Esta es la casa de las cosas. Hostia, me falta la cadera rosita esa, tío. Te falta huevito, perro. Por favor, por favor, por favor. ¿No es tu huevito, tío? ¡Hola! Una roja. Una amarilla. La P2000 Oceánica pasa. Susto con Estuto. Hostia, que re-pintada. ¡Hala, la negra! 078. Pero... Te has columpiado. ¡6-6! De Gork. Me momento la mejor. Me momento la mejor. Y esperemos que no sea la mejor de todo lo penene. Por favor. Pasa la WP grafito. 400 clonchos. La circa, la circa. Pela de huesos. ¿Po? ¿Cuánto vale? 3.000. ¿Cuál? ¿Po? ¿Po? ¿En qué estado? 7.000. ¿Cuánto es mi? 9.000. 10.000. Sí. Puede ser increíble. Recupera. ¡Aaah! Llevan dos. Llevan dos rosas al lado. Ya me estoy tildeando. 3-3 de mano. ¿Qué hacemos, Nailands, tío? ¿Qué hacemos, tío? Es que esas rosas son barbaridad. Dos putos baiteos. Dos putos baiteos. Red. Y se pasa. Oye, estoy de la pila de huesos hasta los cojones, ¿eh? Voy a hacer un contrato de pila de huesos. Mirad las que hay. ¿Verdad? Al 50%. Muy bien. Vale. Podemos continuar. 6-2. De play. Oye, de verdad, la Fierce Serpent, ¿qué pasa? ¿Es un Nito? ¿No existe? No me lo he atacado. Yo lo sigo, ¿eh? Por favor. Sí, me cayó, pero cuando costaba dos puntos y pico pavos en casi nuevo. Que ahora mismo, pues, rico. La oportunidad todavía se siente, se presiente. Vamos, vamos, vamos. Joder, limba negra. Hurracax, 11-1. Hurracax, por favor, saca pecho, tío. P2000 que pasa. Es un suelo. Todos lo sabemos. Ahí tienes. De meter reventada negra oscura. 0,595 de plural. Liguísima. Algo amarillo. Que, por cierto, hostia, la pila de huesos. Me tiene amargo. Pero qué porcentaje tiene esta castaña, tío. Ya llevamos muchas cajas en el lance. Llevaremos cerca de 20. Al 40 por cada uno. 800 ha pasado a Ferser, pero me ha parecido. Lo mira ahora en directo. Ha pasado a Ferser, Ben. Ha pasado a Ferser, Ben. La hemos visto todos. Grabado. MacDiaz. Sin es tu truco. 0,37. Reventada. Hostia, la más negra se puede. Esto es un 0,9. ¿Pero qué es esto? Vamos, Ferser, Ben. O cuchillo. Otra pila de huesos. Bueno, chavales. Os voy a enseñar por ahí la combinación buena. Me tenéis hasta los huevos. 2-3. Siempre. No falla. Pasa la WP Grafito. Pasan tres moradas seguidas. De meter agua brillante al lado. Susto. Uy, la P2000 de meter. Estoy hasta los cojones de estas cajas, ¿eh? Grabado. Con esta truco. Sí, es tu truco. No, te estoy creyendo. Ya, chavales. Dejados de combinaciones. Sois muy desgraciados. Todos los que me habéis dicho no ha caído nada. Así que vamos a abrir la 2-3 hasta el final y que nos caiga la Ferser, Ben. ¡Ojo! ¡Statrack! ¡Statrack! Ahí está. Ahí. 50 de meter. 50. No, hostia. Esto cuesta 200, tú. Te lo digo rápido. 121. Qué mal lo estoy pasando con estas putas cajas, tío. Vaya puta estampa de dinero. Ahí la tienes. ¡Rojo! ¡Frena! Ahí la tienes. Hostia, puede ser muy cara. Sí, están recién fabricados, pero esto no es recién fabricado. ¡Oh, wow! Casi nuevo. No, no, no. Se nos va. Se nos va, Neylands. 80. Recién fabricado cuesta mucho dinero. Dos remdes. ¿Verdas? ¿Verdas? Desde que hemos dejado de escuchar las plegarias. Pásame, 2000. ¿Pasan todas? ¡Hola! ¡Hola! Limba negra. Limba negra. Está caliente, tú. Joder, que si está caliente, mancho. Esto es para meterle otra 20 cajitas más, ¿eh? ¿No te dais cojones? No, no los hay. Vamos, por favor. Una red. Bueno, nos olvidamos mucho del cuchillo aquí, ¿eh? ¿Tú piensas que puede llegar la AK en el último momento, eh? Porque siempre, hasta la última, todo es valido. La vamos a hacer ya. El susto del día no viene en opening, viene en esto. Y va a tocar la del día. Let's go. Pero aquí no acaba la fiesta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Del tirón! ¡Firesurfer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Hostia, se ve bien, eh! ¡Se ve bien! ¡Se ve bien! ¡Let's fucking go! ¡Qué joder, güey! ¡Let's fucking go! Casi nuevo, casi nuevo, casi nuevo. Algo desgastado. Esto es pasta, ¿eh? 635, bueno. Joder, cómo la has quedado, ¿eh? Joder, qué edad de olla, ¿no? Joder, qué edad de olla. Vamos a poner una Firesurper en real. Ya la tengo aquí. Vamos a poner una Firesurper en real. Algo amarillo, algo rojo. Limba negra. Hostia, se me ha ido mucho, ¿eh? Ojo el contrato que era de 600 pavos. Nos falta la guindilla del pastel, Newlands. La Firesurper no la tenemos. ¿Qué es lo que nos falta? Ah, cuchillo. Firesurper nueva o algo de eso. Por favor. SG, pocha, spray de olas. Hostia, qué bonita es, ¿eh? Mira que la odio, en el fondo la odio. Es una skin que no me gusta, pero... Hay que quererla, tío. ¡Uff! 021. O sea, un algo desgastado, bastante algo desgastado. No, no. Abre, abre. Venga. Dios te oiga. Dios te oiga, Newlands. ¿Qué es lo que me la da? Te doy un beso en el culo. Tío, no hay manera, de verdad. Es muy imposible sacarla. Igual era esta. Bueno, saca un contrato al 15%. El 30% aparecía en Bravo. Bueno, maldita, grabado esta track. No, pero me diste. Pero entra algo desgastado. Y última caja. ¡Guau! Y da de olla, ¿eh? Qué guapo ha estado, macho. Bueno, aguas brillantes. 0,19. Bueno. ¿Se acabó? Se acabó el opening. ¿Se te llega a tocar nada? ¿Una de la otra aparición? Eh, pues nada. Cero. Literal. O sea, era el pozo máximo. Pero bueno, lo bueno es que tenemos por aquí arriba la Fireser. Chavales, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Recordaros que en la descripción del vídeo encontraréis esto, que es Twitch, donde hacemos directos, abriendo cajas, partidas de 5 contra 5, un montón de cosas que no veis en YouTube. Así que, échale un prestazo. Y es King Club, como siempre, nos vemos. Adiós.